¡Aaah! Crying hard. Debo decir que te vuelvas tan bien. Esta vida me sienta bien. Y tú, luces increíble como siempre. ¡No! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hola! Se aproximan enemigos. ¡Hola! ¡Saltan uno como uno! ¡Saltan uno como uno! ¡Saltan dos como uno! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arruinamos! ¡No! ¡Ya! ¡Has miedo! ¡Que ulo! ¡Aaah! Todo solo. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Agrúpense aquí! La práctica hace al maestro. 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 El maestro. La práctica hace al maestro. Precisamente. Un saludo. Tiene un poco de ayuda No No A 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!